2.023, septiembre 2, sábado de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su señor le dijo, Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco? ¿Para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. A este hombre inútil, échelo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Hay una cosa que le llaman la gracia creada. Esta gracia es la que no está pendiente. No es que nos la vayan a dar. Dios ya nos la dio. Le llamamos también de otro modo, los talentos. Estas son dádivas y gracias de Dios de las que espera un fruto. Es decir, que esas gracias están pensadas para que las usemos en beneficio nuestro y de los demás, pero sobre todo en beneficio del plan de Dios. En otras palabras, están pensadas para generar una respuesta de parte de nosotros. De hecho, así la llamamos, una responsabilidad o habilidad para responder. Dios nos ama y nos ha dado las herramientas para corresponder al amor con los talentos. Parte de la preparación a la eternidad es hacer, como decía San Pedro en su carta, los dones no son para esconderlos. Los dones están para el servicio. Sería absoluta falsa humildad decir que no los tenemos. Sería pereza no ponerlos a trabajar. No sería falsa humildad reconocerlos. Sería un peligro no hacerlo, porque necesitamos reconocerlos para usarlos y hacerlos servir a los demás. Así que aquí hay un llamado a la diligencia y a la conciencia. A reconocer que Dios ha hecho mucho por nosotros y ser humildes y diligentes. Humildes en reconocer que los talentos nuestros también son obra de Dios, pero al mismo tiempo ponerlos a trabajar para Dios y para los demás. Por otro lado, esta hermosa parábola presenta la desigualdad de talentos. Dios no solamente da diferentes talentos a cada persona, sino que da más y menos talentos. A unos les da más, a otros menos, pero a todos nos da según nuestra propia capacidad. Algún talento tenemos y seremos responsables de éste con la respuesta adecuada y creceremos según nuestro propio nivel. Lo que no se acepta es que uno sea perezoso y que no haga nada. Hay que pelearla. Hay que hacer nuestra parte. La parte que Dios quiso que hiciéramos al darnos esos talentos. Además, que se disfruta cuando uno usa esos talentos para servir. Sin embargo, es salir de la zona de confort. Decía el siervo malvado de la parábola, tuve miedo, pues hay que arriesgarse. Hay que quitarse el miedo. El que no arriesga no gana. Hay que sacar la casta.